La inspección de Sanidad llevada a cabo este viernes en el Supersol del Paseo del Rebellín ha detectado varias carencias, como las averías en los aires acondicionados, lo que elevaba la temperatura dentro del establecimiento por encima de los 35 grados o el malfuncionamiento de al menos una de las cámaras frigoríficas. Con la estela de las intoxicaciones de la pasada feria y el contagio de Listeria en la península muy presente, Sanidad no ha querido correr riesgos y ha decretado a la luz de las deficiencias en contra de la normativa de seguridad, el cierre del establecimiento de manera inmediata, aunque de momento no se ha detectado ningún tipo de trastorno ni alerta sanitaria, se trata de una medida meramente preventiva. Un cierre que ha sorprendido todavía este sábado a muchos clientes que se han acercado al supermercado al observar que tenían las puertas abiertas y desconocer este cierre, pero no han podido acceder a realizar sus compras. Algunos empleados se encontraban limpiando el establecimiento y en sus puertas un cartel avisaba del cierre aludiendo a problemas técnicos. No hay de momento anunciada fecha para la reapertura, algo que no ocurrirá hasta que se pueda acreditar que las deficiencias han sido corregidas y la ciudad permita que vuelva funcionar. ¡Gracias! ¡Gracias!